Todo este mundo Todo este mundo Un tren Es un tren Un gran tren Un gran tren Todo este mundo Un gran tren Un gran tren Yo les invito De repente A darle un vistazo A este lugar Tendrán un viaje Permanente Lleno de vida Mucha vida Amor y paz Todo este mundo Un tren Un gran tren Es un tren Un gran tren De amor Un gran tren Siempre será Todo este mundo Un gran tren 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 Todo este mundo Un tren Un gran tren Es un gran tren Un gran tren De amor Un gran tren Todo este mundo Un gran tren 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 Un gran tren